Existen varios métodos para dibujar usando pixeles. El que hoy les voy a enseñar consiste en llevar al pixel art nuestros bocetos o dibujos hechos en estilo tradicional o digital. Este método es muy útil para dibujar personajes u objetos grandes. En el canal contamos con un tutorial especial donde logramos esto, pero usando Pixel Studio en nuestro móvil. Por eso, para los que disfrutan de dibujar en su PC, hoy lo lograremos en A-Sprite, el mejor editor de sprites para PC. Bien, todo comienza con un nuevo sprite. Las dimensiones de este dependen del nivel de detalles que queremos conseguir. A gusto personal, colocaré que 180 de ancho por 200 pixeles de alto. En cuanto al tamaño, no creo que sea necesario usar un tamaño que supere los 200 pixeles, ya que queremos percibir bien estos, o sea, pixel art. Y además, un tamaño superior solo significa más trabajo, y 200 pixeles ya demanda mucho esfuerzo. El siguiente paso es importar nuestra imagen de referencia. Yo, para este caso, tomé una fotografía de un dibujo de Jor que hizo mi amigo Wano. Para importarlo, vamos a Layer, capa, New, Nuevo, New Reference Layer From File, nueva capa de referencia a partir de un archivo. Y desde el gestor de archivos de A-Sprite, vamos a buscar la dirección donde tenemos la imagen que deseamos llevar al pixel art. Ok. De esta forma, como pueden ver de fondo, tenemos nuestro dibujo sin perder calidad de imagen. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a trabajar en una capa superior a la capa que tiene la referencia. De todas formas, no podemos dibujar en ella. Y usando el lápiz, vamos a repasar cuidadosamente las líneas del dibujo de referencia. Este es un proceso un poco largo, ya que tratar de adaptar la línea de pixel art a la línea del lápiz, puede resultar un poco complicado en algunas partes, donde las líneas se curvan o cruzan. Pero con tiempo y dedicación, lo lograremos. Quería mencionarles que mi amigo Anyway, tiene una comunidad de pixel art en Whatsapp, donde comparte retos para poner a prueba las habilidades de los pixel artistas. También compartimos nuestro arte, y hay unos cuantos pixel artistas de nivel que han ayudado mucho a los que empiezan. Si te interesa unirte, dejaré el link en la descripción de este video. ¿Qué debemos tener en cuenta para que nuestras líneas de pixel art queden bien? Pues evitar estos errores comunes en las líneas llamadas doubles y jaggies. Un double, o pixeles dobles, es básicamente cuando el grosor de la línea cambia debido a un mal trazo de esta, siendo en algunas partes fina y en otras más gruesa, obteniendo un resultado poco estético. Aclaro que a propósito sí podemos modificar el grosor de las líneas de nuestros dibujos para lograr ciertos estilos. El double viene siendo cuando lo hacemos sin cuidado y sin sentido, logrando una línea fea y sin gracia. Y las jaggies son picos que rompen la suavidad de la trayectoria de una línea de pixel art, o sea, puntas demasiado evidentes en lugares donde no deberían tener estas puntas. A estos errores comunes yo les dedico todo un video donde indagamos más, y les explico cómo corregirlos. Dejaré el link en la descripción de este video. Como nota adicional, les comparto que para poder seguir la línea del lápiz con la línea de pixel art, en muchas ocasiones debemos crear jaggies a propósito. De otra forma sería imposible colocar una línea sobre la otra. Las limitaciones del lienzo no nos los permitiría. La idea es no crear tantas como para que destaquen. O sea, trabajen un poco esa parte. Si la mayoría de la línea del dibujo está limpia y suave, podemos hacer que las jaggies intencionales pasen desapercibidas con más facilidad. De todas formas, si llegan a usar anti-aliasing, podemos hacer que estas desaparezcan un poco ante la vista. De todas formas, si llegan a usar anti-aliasing, podemos hacer que estas desaparezcan un poco ante la vista. De todas formas, si llegan a usar anti-aliasing. De todas formas, si llegan a usar anti-aliasing, podemos hacer que estas desaparezcan un poco ante la vista. De todas formas, si llegan a usar anti-aliasing, podemos hacer que estas desaparezcan un poco ante la vista. Una vez tengamos el lineart completo vamos a ocultar la capa de referencia tocando en el interruptor ocultar Y entonces podemos pasar a rellenar los espacios con color Para facilitarme esto uso la herramienta de cubo de pintura Establecidos los colores base el siguiente paso será trabajar en los detalles En mi tutorial de tipos de delineados muestro la variedad a la que podemos acudir para estilizar nuestros dibujos de pixel art Ahí hablo del delineado de colores el cual consiste en reemplazar o añadir las líneas de un color más oscuro al elemento que se está rodeando Esto sucederá alrededor de la piel y el vestido del personaje También creo que el negro es un color muy dominante como para usarlo en la nariz y en la boca Al menos para este caso Y al no tener mucho que añadir por ahora los dejo con un poco de timelapse ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno después de estar un tiempo añadiendo y corrigiendo detalles Así me quedó mi adaptación al pixel art Espero les haya gustado el tutorial y sea compensado con un like y comentario Aunque sea un oh my god Pues estos tutoriales dependen de tu apoyo Nos vemos en el próximo video Bye